Buenos días mis hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima. Vamos a rezar las laudes correspondiente a este martes perteneciente a la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Pero antes vamos a ofrecerle este día a nuestro Dios Padre. Démosles la gracia por tantos favores recibidos. La gracia por su paciencia, por su amor y por su gran misericordia. Invoquemos al Espíritu Santo de Dios para que en esta mañana su gracia nos acompañe en nuestro caminar. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Vení, adoramos al Señor, Dios grande. Vení, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Vení, adoremos al Señor, Dios grande, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vení, adoremos al Señor, Dios grande. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Vení, adoremos al Señor, Dios grande. Ojalá escucháis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Vení, adoremos al Señor, Dios grande. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Vení, adoremos al Señor, Dios grande. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno ¿Por qué, Señor, yo te he visto? Y quiero volverte a ver, quiero creer. Te vi, sí, cuando era niño, y en agua me bauticé, y, limpio de culpa vieja, sin velos te pude ver. Devuélveme aquellas puras transparencias de aire fiel, devuélveme aquellas niñas de aquellos ojos de ayer. Están mis ojos cansados de tanto ver la luz sin ver, por la oscuridad del mundo, voy como un ciego que ve. Tú que diste vista al ciego, y a Nicodemo también, filtra en mis secas pupilas dos gotas frecas de fe. Salmo 42 El Deseo del Templo Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen, y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la citara, Dios, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salude mis rostros, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Libro de Isaías, capítulo 38, del versículo 10 al 14, y del 17 al 20. Angustias de un moribundo y alegría de la curación. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia la puerta del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores, como un tejedor. Devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Día y noche me está acabando. Sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me están acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos, mirando al cielo, se consumen. Señor, que me oprimen. Sal fiador por mí. Me has curado. Me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad lo que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos, son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Salmo 64 Solemne acción de gracias Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú lo perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas, para que viva en tus atrios, que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios, Salvador nuestro, tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos. Y las puertas de la aurora y del ocaso las llena de júbilo. Tú cuidas de la tierra, las riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, preparas los trigales, riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Lectura breve, primera de Tesalonicense, capítulo 5, de versículo del 4 al 5. Vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no lo sois de la noche ni de las tinieblas. Señor, escucha mi voz, he esperado en tus palabras. Repitan conmigo. Señor, escucha mi voz, he esperado en tus palabras. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio. Señor, escucha mi voz, he esperado en tus palabras. Cántico evangélico. De la mano de todos los que nos odian, sálvanos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia. Él estuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la centrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Preces, bendigamos a nuestro Salvador, que, con su resurrección, ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes, guárdanos, Señor, en tu camino. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal a la memoria de tu santa resurrección, Te pedimos que la esperanza de participar en tu gloria ilumine todo nuestro día. Guárdanos, Señor, en tu camino. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlo como primicia de nuestro día. Guárdanos, Señor, en tu camino. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo sirva para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Guárdanos, Señor, en tu camino. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Guárdanos, Señor, en tu camino. Señor, en esta mañana te pedimos por todos los enfermos, los que sufren por las diferentes causas, para que a pesar de las adversidades no pierdan nunca la esperanza y la fe. Te pido principalmente por el Padre Elvin de los Santos, por su salud, por su vida. Sánalo, Señor, y levántalo en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo. Guárdanos, Señor, en tu camino. Te pido, Señor, también por nuestras familias, para que nuestros dones y bienes que el Señor nos ha dado, lo pongamos al servicio de los demás y seamos buenos administradores. Guárdanos, Señor, en tu camino. Señor, te presento la Fundación FUDECAMI y la comunidad bajo el manto de María Santísima, para que tú nos guíes con justicia y con santidad y los proyectos que tenemos en curso, Señor. Tú lo prospere para el bien de todos los necesitados. Guárdanos, Señor, en tu camino. Señor, te pido por nuestro país, por las autoridades que tienen la responsabilidad de salvaguardar nuestra vida, nuestra seguridad. Te pido por ello para que estén atentos y despiertos, para que guíen a tu pueblo con total transparencia, justicia y verdad. Guárdanos, Señor, en tu camino. Señor, te presento todas las intenciones que están siendo expuestas en este chat y todas aquellas que quedan guardadas en nuestro corazón, para que tú las acojas y las cumplas según sea tu voluntad. Guárdanos, Señor, en tu camino. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestra el camino de la salvación. Concédenos la abundancia de tu fuerza para que preparemos delante de ti caminos de justicia y de paz. Tú que vives y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermano y hermana, gracias por acompañarnos hasta el final de esta oración. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana. Virgen María Santísima Gracias. 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 Gracias.